Benjamín, en lo anímico, ¿qué tanto te preocupa el resultado? Había parte ya del segundo tiempo que se veían anímicamente abajo tus jugadores. Son seguidores del América, no se preocupen. Hoy me tocó la buena, y eso es bueno, pero siempre hay revanchas en el fútbol, siempre hay. Ahora sí, en lo anímico, ¿cómo levantarlos a ellos? El viernes tienes partido, ¿cómo levantar al equipo? Sí, bueno, sobre todo de analizar, analizar de lo que fue todos los 90 minutos. Rápidamente nosotros ya tenemos que pensar en lo que va a ser Jaguares, y en dos o tres días ellos vuelven a estar listos. Benja, buenas noches. Te iba a preguntar otra cosa, pero ante lo sucedido, ¿te molestó la falta de respeto en este momento de Tony López con las bocinas pasando? No, no, es parte de, tampoco, bueno, son seres humanos, hoy la euforia, cuando ganas un clásico, realmente no pasa nada. Maestro, ¿tiene reporte ya de qué le pasó a Chatón y cuánto tiempo lo vas a perder? Sí, alrededor de dos o tres semanas. Lamentablemente él tuvo ahí un desprendimiento de la rótula, en donde sí hablé con Rafa Ortega y realmente son de dos a tres semanas. Gracias Benjamín, gracias a todos, buenas noches. Gracias a ustedes.